El Celta y Vigo siguen moviéndose en el mercado y en este caso el que llega es un refuerzo para la parcela defensiva. Unai Núñez, procedente del Athletic Club de Bilbao, ya es nuevo futbolista del Celta. Pues efectivamente la cuarta incorporación del Celta y Vigo en este mercado veraniego ya es oficial. Unai Núñez, que llega procedente del Athletic Club de Bilbao, es nuevo jugador del conjunto celeste. Llega para reforzar esa posición del puesto de central, el eje de la zaga y parece que la operación finalmente se ha cerrado en forma de una cesión del jugador que llega a Vigo para esta temporada 2022-2023 y el Club Igués puede prorrogarla un año más, eso sí, con una opción de compra ya obligatoria. Tras la salida de Néstor Araujo y conocer que Jason Murillo no iba a continuar, esto sumado a que José Fontán también se fue accedido a Holanda, la verdad es que el centro de la defensa era una de las posiciones que el Celta más rápido tenía que reforzar porque realmente a día de hoy teníamos a Josefa Hidó y digamos a Charlie, a Carlos Domínguez, poco más en esa zona y yo creo que Unai en este caso sí que puede ser un refuerzo bastante interesante. Es cierto que no viene de sus mejores temporadas, su gran pico digamos lo vimos en la Liga Española ahora alrededor de dos o tres años, ahora sí es cierto que cuenta con una competencia en lo que era el centro de la defensa del Athletic Club de Bilbao bastante fuerte, con nombres como Íñigo Martínez, Vivian que ha destacado este año, o el propio Geray que yo creo que son centrales más que consumados en la élite, pero veremos si con oportunidades y con sobre todo minutos, pues Unai Núñez puede volver a demostrar eso que ya nos enseñó siendo tan solo una joven promesa. Pero bueno, antes de nada vamos a hablar un poquito más de lo que es el perfil del futbolista, vamos a hablar con Markel de área rojiblanca que nos va a comentar un poquito más pues cuáles son las cualidades en este caso de Unai Núñez y cómo se podría adaptar a Vigo. Bueno pues Unai Núñez es un defensa central todavía bastante joven, que los dos primeros años en el Athletic estuvo a un grandísimo nivel, llegando a ser yo creo casi por detrás de Íñigo Martínez el mejor central de la plantilla, un central muy seguro, muy bien al corte, muy muy bueno defensivamente y si él salía balón puede ser un poco su punto débil como defensa, pero un central muy muy bueno al corte, sobre todo lo que más destaca y una vez Geray se recuperó del cáncer, perdió la titularidad, compartió minutos, empezó a ser mucho más suplente y ahí es cuando empezó a ser mucho más irregular, muy fallón, yo veo por falta de confianza sobre todo. Entonces ahora el Celta si llega para ser titular, que me imagino que hará pareja con Aydoux, yo creo que es un gran fichaje para el Celta, donde puede volver a ser importante y me parece una gran incorporación para el Celta. Bueno pues muchas gracias Markel por este pequeño análisis del futbolista, pasaros por el Twitch de estos muchachos, Daria Rojiblanca si os interesa el tema del Athletic Club, están por ahí dándole duro a lo que es la actualidad del conjunto bilbaíno y demás, tendréis en primera línea de descripción el link al canal, así que ya sabéis, ir a darle apoyo sobre el futbolista. Bueno yo creo que sobre todo esa virtud de un central que va bien al corte es algo que hay que tener en cuenta, además yo por lo que he podido ver del futbolista es un jugador que tiene bastante zancada, pese a que sí que es un hombre con envergadura, un jugador alto y demás, sí que pues tiene esa puntita de velocidad que quizás centrales anteriores en el Celta de Vigo no tenían y que hasta la llegada de Josef Aido pues muchas veces echamos de menos, sobre todo cuando el Celta coge posesión y tiene que defender a campo abierto, pues hasta que llegó el ganés digamos a quedarse oficialmente con el puesto de titular en el centro de la defensa. No era demasiado frecuente ver a los centrales del Celta en esas clásicas galopadas ya del central ganés que bueno en definitiva le dan un plus de seguridad cuando ya digo, cuando tienes que jugar a campo abierto y pues los delanteros rivales sobre todo te pueden ganar la espalda. Además de todo esto sí que me parece bastante interesante recalcar lo que es el perfil de este central porque si bien es cierto que vimos como Néstor Araujo el año pasado pasó de jugar por el perfil diestro a cambiarse al puesto de central zurdo cuando en vez de Murillo era Aido su acompañante y bueno yo creo que en este caso Josef Aido sí que va a seguir continuando en esa banda derecha, lo vemos incluso a veces jugar de lateral por lo que yo creo que esa banda es la que mejor le va y hasta ahora pues Unai Núñez ha jugado por el perfil derecho también. Entiendo que en este caso va a ser el vasco el que juega por izquierda, a ver si eso no resiente un poco su salida de balón y demás y puede habituarse bastante bien, pero hasta ahora yo por lo que he visto e investigado no lo he visto nunca jugar por ese perfil, por la banda un poco más de Javi Galán. Si nos ponemos a ver su trayectoria es un futbolista que en el 2017 pasó de la cantera a prácticamente ser titular ya directamente en el primer equipo del Athletic Club dando la verdad unas apariciones bastante completas para su juventud y demás. Hay que recordar que a día de hoy tan solo tiene 25 años lo que sí que es un punto a su favor ya que bueno pues el puesto central seguramente sea el que más experiencia necesite, por lo tanto tiene todavía mucho margen de mejora, pero el tema es que desde esa temporada 2017-2018 después acabó siendo incluso internacional de la mano de Luis Enrique en el año 2019 con España con la selección absoluta. La cosa es que en las dos últimas temporadas pues por competencia, por igual algún fallo de concentración, no sé si problemas extradeportivos, probablemente ha sido relegado al banquillo y en la última temporada creo que tan solo ha disputado nueve encuentros. Bueno, en los pocos ratitos que jugó pues suma algún penáltico metido y demás errores de bueno al final un central medianamente joven que no tiene regularidad. Por eso yo creo que si el Chacho Coudet le da confianza y le da sobre todo un rol de bueno de darle muchos minutos y demás que yo creo que sí, ya no solo por el nivel del futbolista, sino por la falta de competencia, pues seguramente podremos tener en vivo un central bastante interesante. Pero bueno, en definitiva, Unai Núñez, un central la verdad bastante completo, que va bien por alto, que tiene una buena envergadura, que tampoco le castiga mucho la velocidad y que a sus 25 años de edad, como ya me reitero, pues tiene bastante margen de mejora. Bueno, esperemos que salga bien, yo creo que ha demostrado que es un futbolista con más que nivel para la élite del fútbol, recordemos que es incluso campeón de Europa sub-21 con España y que yo creo que en vivo puede encontrar ese sitio donde sumar minutos, coger confianza y ser ese central que allí por el 2017-2018 todos preveíamos que se iba a convertir. Del resto, pues bueno, esperemos que le salga bien al Celta, que tengamos un central de garantías porque a día de hoy con las salidas que ha habido es una posición que ha quedado bastante vacía y que no tenemos realmente muchas realidades más allá de Charly el nivel que pueda ofrecer, que tampoco yo creo que es bueno cargarle con demasiada responsabilidad, no a la edad que tiene, es algo de falta de rodaje en primera división y demás. Y nada más, por aquí se acaba otro nuevo análisis de uno de estos fichajes del Celta de Vigo, el cuarto ya en este caso que hace oficial el conjunto de Carlos Mourinho, parece que van a llegar más para la medular, que va a llegar algún portero interesante, también tenemos que reforzar la delantera y pues cuando sea todo oficial y demás, aquí estaremos para hablar un poquillo de ello. Nada más por mi parte, me despido y hasta entonces, adiós. ¡Gracias!